La ambulancia es para una persona, se prevalece la integridad de cada persona, tú no puedes llevar dos personas en una ambulancia, te doy la orden de policía, abre la ambulancia, te doy la orden de policía, te doy la orden de policía. ¿Están estos manes primero? Mi compañero, yo trabajo para la clínica con esto, me lo llevo aquí. Esto no es privado, aquí integro la integridad de cada quien. Es mi empresa, es mi empresa, es mi empresa. Mira lo que te voy a decir, están estos manes primero y aquí no es negocio. Aquí es la integridad, no, aquí es la integridad, di algo. Yo no voy a ganar nada, yo no voy a ganar nada. ¿Cómo lo viste ahí? Pónselo aquí, pónselo aquí. Mira lo que te voy a decir. ¿Cómo lo hacemos nuestro trabajo? Primero que todo, aquí integra la integridad de cada persona. Tú no puedes llevar en una ambulancia de dos personas. Pero ya llegó mi apoyo, ya se voy a entregar al apoyo. Está esta ambulancia hace rato y tú no puedes retener a estas personas. Tú no puedes retener a estas personas. Tú no eres la autoridad. Ya llegó mi apoyo. Tú no puedes retener a ninguna persona. Prevalece la salud de cada persona que está ahí. Yo no la estoy negando, póns. Yo no la estoy negando, póns. Por eso, esa ambulancia tiene rato y está acá. Sí, pero llegué yo al 20, como dije, el primer respondiente soy yo. No, no, esto no es de 20, esto no es el código de policía. El primer respondiente soy yo. ¿Me vas a dar la cédula? ¿Por qué te tengo que entregar la cédula? No. No me la vas a entregar. No me la vas a entregar. Niña, venga. Vamos el peor. Llévatela, la victoria, llévatela. La buya, la vacía, la vacía, la vacía. un milima de marketing. Todos los padres. Pablo mismo. Yo adversity. No sé cómo vayan, Christine. El primer respondiente soy yo, compañero. En una ambulancia o en esa foco yo. Pero elige yo nos voy a llevar. Ya ahí hago más apoyo. Soy servicio privado y. Mira, es el primer respondiente. Tú llegaste después. ¿ sucka con él, presidente? No, tú llegaste, porque el caso me sale a mí, compañero. constitucionalmente mira no me va a hablar de constitución pero yo te primero el servicio público tenemos otra ambulancia y así es respetar el respeto en la integridad de personas respeten la integridad de cada persona vamos a meter en ambulancia a dos personas y aquí no estoy recibiendo coimas aquí no estoy recibiendo nada se llevan las señoras en esta ambulancia aquí no es negocio aquí no es negocio ni nada esto no es negocio ya viene el club aquí en esta vaina porque los pacientes están aquí ya montados de abenico de secuestro que usted nosotros sabemos de nuestro trabajo también esto es lo que le interesa a usted la liga los pacientes están aquí adentro ya ellos van para la atención y que te impide que lo lleve la victoria los casos igual los casos ya se perdieron cuánto como dijiste pero vale es una ambulancia es una ambulancia no pueden ir dos personas y por qué no se lo llevan y por qué no se lo llevan por qué no se lo llevan no me están dejando yo estoy atendiendo a los dos están esperando otra ambulancia para llevarse a la otra ambulancia ustedes mismos se están dando la respuesta por qué no se lo llevan ahí mismo se lo lleva la victoria que tú llegaste ahora mismo se lo lleva la victoria se lo lleva la victoria se lo lleva la victoria no le da ni pena no le da ni pena no le da ni pena yo soy la autoridad usted es la autoridad pero aquí está aquí está violando el trabajo de nosotros yo soy un tipo imparcial y ahora me da tu cédula ahora me da tu cédula que no le compete a usted no te compete a ti negociando un herido no le da ni pena no le da ni pena no le da ni pena va para la clínica para la clínica no le doy compadre usted que es antiguo no le da ni pena ahora me da tu cédula préstame 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 tu cédula y tú no vas a pasar por encima de la autoridad ya te lo estoy diciendo préstame la cédula yo no cierro de que me dé la cédula no peleando dos pacientes peleando dos pacientes y que porque yo voy a recibir coima justifica que yo voy a recibir coima yo ya majo respete el herido respete el herido respete el herido dame la cédula dame la cédula déjeme la cédula no le da ni pena pelear constitucionalmente un herido y que primer respondiente usted es un servidor de público usted es bombero nosotros estamos capacitados para esto nosotros estamos capacitados para esto primer respondiente yo tengo un carnet profesional pero es un servidor público yo pisé una universidad tengo un carnet que me certifica bueno identifícate identifícate y aquí no voy a recibir yo no he recibido coima no te da ni pena pena le debe a usted que está construyendo nuestro trabajo por qué por un reporte por qué no dejaste que se lo llevara la ambulancia ya te comunicate con el club aquí tenemos a los señores policías por qué no se llevaron los dos heridos y esa ambulancia por qué no se lo llevaron ahora la cambian la versión será que tienen que esperar otra ambulancia para hacer negocio aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos prevalece el herido prevalece el herido y que no que está recibiendo coima yo no estoy recibiendo plata y si quiere darle el reporte en la central de ustedes para ahí quien llamó para eso yo llamé me permite su documento de identidad ya están aquí ya están aquí permíteme la célula yo no tengo yo estoy en mi trabajo ahora no estoy robando bueno su carnet tu carnet tu carnet yo tengo mi carnet ah ya lo tengo pero tengo bueno pásamelo pásamelo ahora no estoy pásamelo 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 usted tiene que respetar la autoridad así como usted tiene que respetar el trabajo aquí estoy respetando a mí lo que me interesa es la salud de ella si le interesara la salud de ella ya lo hubiera dejado la ambulancia se lo hubiera llevado de rato y que estaban esperando y que estaban esperando la ambulancia se lo iba a llevar pero usted está deteniendo la ambulancia permíteme tu carnet permíteme tu carnet permíteme tu carnet permíteme el carnet ¿quién es el más antiguo de ustedes? que me permita el carnet necesito que me dé el carnet jefe yo tengo una ciudad de tránsito tiene una ciudad de 62.24 te voy a enseñar te voy a enseñar a respetar la autoridad usted también tiene que respetar te voy a enseñar yo no te he respetado el respeto es mutuo el respeto tanto de la autoridad para nosotros porque ustedes quieren pasar por encima de los mismos no te voy a ofender ustedes saben que ustedes son el respeto se da el respeto se da ustedes son una identidad ustedes son una identidad privada pero nosotros somos profesionales ¿cómo van a hacer ese negocio de dos personas en una ambulancia y esperar a la otra ambulancia de ustedes mismos para que se la llevara? y no esperaba que la victoria se la llevara permíteme tu carnet para identificarte para mí no te voy a dar mi carnet porque estoy en mi trabajo identifícate tú también da la misma aquí está mi carnet aquí está mi carnet tenlo ahí hermanito yo para la otra también así que por la hora dejo de pedir un favor de revisión solicitando que te dan una orden de policía dame la pédula me identifico como patrullero de procedimiento legal el procedimiento que estás haciendo a tu mujer y te conviene porque nosotros estamos haciendo un método de trabajo si ni siquiera has revisado la paciente no te interesa te interesa la prueba me estás dejando me estás dejando me estás dejando me estás dejando si tú eres que estás deteniendo que tu bolacha se caen ya esto se tiene que acabar ya lo voy a llevar a identificar no se quiere es que te trae no se quiere la fecha no 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 lo vas a atender o no vas a atender acá me va a tener aquí aquí ¿dónde se la llevaron usted? ahora cuando me pasamos de la camilla ahora para acá para acá en cubado préstale los preparos auxilios No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te estoy diciendo, acompáñame si no utilizamos la fuerza. Así que te estoy hablando claro, acompáñame. Rápido. Te estoy hablando claro, mi hermanito. Si no tiene, te voy a identificar a la cirina. Así que hazme el favor o utilizamos la fuerza. tú verás te bajo de ahí te bajo de ahí bueno ven chate para allá chate para allá no se bajate así que bajate rápido chate rápido chate chate esto es a las malas una identidad una identidad una identidad no es tan pena chate 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 chate